No somos enemigos, puedo verlo y sospecho que tú también. Trabajo mejor sola. Conozco el lugar y las tierras. Aprendo rápido. No lo dudo. Tal vez pueda ofrecerte algo más valioso. Sé lo que están buscando. Gracias. Soy Jacob. Lara. Ten esto. En caso de que nos separemos. Debemos movernos. Los guardias empezarán la romba en cualquier momento. ¿Conoces la salida? Sí. Tuve mucho tiempo para estudiar el lugar. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa celda? Lo suficiente para aprender que Constantín no parará hasta encontrar lo que busca. ¿La fuente divina está aquí? La confianza debe ser recíproca, Lara. ¿Qué es esto? Una lección de historia. Este lugar tiene cicatrices. Era un campo de trabajos forzados. Por fin pude poner mi traición al descubierto. Lara sabe la verdad. Ahora una extraña serie de emociones me acoge. Remordimiento seguro. Remordimiento por una parte de mí que quedó dentro de esa celda de tortura. Pero hay algo más. Sé que Constantín cree que perdí mi agudeza. Que mi tiempo con los Croft me debilitó. No es debilidad. Nada de eso. Se siente como un nuevo tipo de determinación. Los soviéticos mandaban prisioneros aquí para trabajar en las minas. Eso no parece trabajo de minería. Parece una excavación. Son, son antiguos. ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo a ellos. Debemos irnos. No estamos seguros aquí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La mejor opción de escape es ir hacia el viejo patio de trenes. ¿Y luego qué? Mi aldea está en un valle del otro lado de la montaña. Ahí estaremos a salvo. Puesto de comando 2, el último helicóptero partió. Ese será el último envío. Hay reportes de problemas en la estación de comunicaciones. ¿Haz de vos? ¿Hay alguien más? Tal vez. Luego del ataque inició el discaposado de la vigilancia. Si hay alguien más, lo encontraremos. ¡Suscríbete al canal! Quédate aquí, nunca perdiste Muy bien, espera, así lo tengo Eso es, ¿estás listo? Bien, vamos a esta cosa Constantine quiere un equipo en la punición de cobre antes de que empiece la tormenta Malísimo, me estoy congelando aquí Debí traer mejor equipo para el frío El panel está fundido, ya casi lo tengo Me sorprende que estas cosas sigan funcionando Parece que fue saboteado deliberadamente Tal vez fueron los que dijimos Con mayor razón para dispararles, Albertus ¿Escuchaste eso? Iré a ti Manteniendo los procesadores Allí está Terminamos, señor Estamos corriendo Estamos corriendo Muy bien Espere, que si lo tengo ¡Eso es! ¡Estás listo! ¡Viva aquí! ¿Es verdad? ¿Te agrave lo del día? ¿Te agrave lo del día? ¡Eso es! ¡Eso es! ¿No? ¿Y por qué le llama tanto la gente? ¿Cómo me escribió? Así que a Ari ya le dijo que ya lo había visto Que a Ari le dijo que ya lo había visto Me sorprende que estas cosas sigan en función Parece que fue saboteado de liberar la... ¡Viva! Tal vez fueron los nativos Mayor razón para dispararles al net No me había dado cuenta de no La tormenta se acerca Dentro de poco tendremos que dejar los helicópteros Aún queda mucho terreno por cubrir Vamos a necesitar más hombres Contra se inquiere vigilancia dentro de la mina de cobre ¿Añando ahí? Encontraron registros viejos en la sección Fotografías de ruinas y mapas de la mina ¿Y los soviéticos sabían lo que había escondido aquí? Al principio no Pero definitivamente parece que lo descubrieron La mayoría de estas cosas siguen en la sección No parece que vaciar en el lugar Desde el inicio Sí, eso me refiero ¿Cuántos caminos creen? Si hayan por ahí No pueden ser ¡Están muertos! ¡Dispersense! La máscara de Ana cayó Finalmente estamos reunidos Estos años sin ella han sido difíciles Su voz siempre fue la que me dio fuerza cuando estaba débil Cuando ella pierde la fe ¡Gracias! ¡Los ojos de sucesión, ¡ahora! ¡Vamos! ¡Ros! 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 ¡Yup! ¡Ros! 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 Mi problema es que... ...de que empiece la tormenta. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué hay de estas instalaciones? Ana, debo entrar ahí. Unos cuantos tiradores diestros y exploradores. Hazlo. Ahora hay mucho terreno que cubrir y la Trinidad quiere que encontremos el arte parque lo antes posible. No vemos nada en el satélite. Hay mucha interferencia. Nubosidad constante. Es como si este un arma no existiera. No debería. Jacob, ¿qué está haciendo? No podía haber elegido un mejor lugar. Está bueno él. Ya lo encontró. Yo lo envío. Tengo que terminar porque no puedo ponerle pausa. Mira que te hizo la beba el trabajo. Yo te doy, ¿ya? Es que Dios mío. No me busques y mañana no lo busques. Esa quieta. No puedo seguir. Mierda. Con cuidado, Lara. No puedo esperar abandonar este infierno helado Buenas noticias Reconocimiento de exploradores Los nativos viven Del otro lado de la montaña Pronto Tendrás tu momento De hecho, ambos Siempre y cuando no vuelvas a perder la perspectiva ¿A qué te refieres? Eres sentimental con ella Con la chica Lo sé porque sigue con vida Pero no se puede vivir en el pasado ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿A todo lo que he sacrificado? ¿A lo que me enfrenté? Estoy bien La vida no ha sido buena Con ninguno de nosotros Pero juré que siempre te protegería ¿Quién es sentimental ahora? Te prometo Que todo esto valdrá la pena Al final podrás vivir con la Fuente divina Y aún más importante Lo harás En un mundo libre de pecado Manda a tus hombres al asentamiento Averigua lo que saben Es muy peligroso Deja que tenga mis placeres Nada de esto importará Cuando terminemos nuestro trabajo Constantine Te buscan en área de detención Juntos en esto Hermana Recuérdalo Siempre Oiga Rady ¿Qué haces? Habrá un juicio para la humanidad Los no creyentes se convertirán en ceniza al viento Aquellos cuya fe sea pura Serán elevados A la vida eterna Vete Vete Te busco luego Tenemos que encontrarlos Sigan buscando Tienen que estar por aquí Está bien Está bien Encontraré una salida No No ¡Suscríbete al canal! El patio de trenes está en el extremo norte del Gulag. Nos veremos ahí. En camino. Es extraño volver al trabajo de campo. Estuve encubierta por mucho tiempo atrapada en una vida de comodidad en la mansión Croft. Aquí no hay nada cómodo. ¡Maldición! Tengo que salir de aquí. ¡Destrocen el lugar! ¡No! 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 Un parche militar para soldados de la Trinidad. No hay otra identificación, además del diseño. Se ocultan hasta de sus propios soldados. Tengo que sacar ese cable del agua. Creo que puedo usar esta manivela vieja. No hay otra identificación, además del diseño. No hay otra identificación. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Coge, pues, tú no me ayudas. No falta cualquiera, yo no voy a estar viendo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡No!